Fue mi culpa Esperé demasiado, conjugué malos verbos Tú tan solo cuidabas de ti Y yo a ciegas pensaba que cabía aún nosotros Tú, que eres tan perfecta siempre ante la luz No a todo le sonríes, que recibas lo que das Es mi mayor deseo para ti Que encuentres a alguien tal y como tú Que sin medirte igualé Hoy soy punto aparte Y acepto, fui culpable El único culpable Fui yo quien perdí Cuando te elegí Las mentiras no avanzan, la verdad las detiene Llega el tiempo y nos cambia Cada escena que toca vivir Y al final cada uno tiene lo que merece Tú, que eres tan perfecta siempre ante la luz No a todo le sonríes, que recibas lo que das Es mi mayor deseo para ti Que encuentres a alguien tal y como tú Que sin medirte igualé Hoy soy punto aparte Y acepto, fui culpable El único culpable El único culpable Cuando te elegí Cuando te elegí El único culpable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! Gracias.